El naval ferrolano marchará hacia Madrid. Los trabajadores del astillero público están desesperados por el goteo constante de despidos que ronda ya cerca de los mil. Navantia se queda sin carga de trabajo y aunque todos parecen solidarizarse con el problema, nadie se responsabiliza de la situación. El día 23 acuden a la capital a forzar un encuentro con la SEPI y si no regresan con una solución, la comarca vivirá una protesta semanal. Y van a ser movilizaciones donde poñamos de manifestos responsables políticos, non só de Madrid, senón tamén de Galicia y da comarca, que están apoyándonos sí, pero non son quen de forzar o partido que sustenta a goberno central a que poña carga de traballo nas gradas. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, de la que depende Navantia, acaba de anunciar que se va a reunir con los regidores de la comarca para atender las inquietudes que pesan sobre el sector, pero excluye de ese encuentro a los trabajadores que acogen el hecho como un insulto. Y que haya verdaderamente un entendimiento. Si no, se entendería como que de en de SEPI, y en definitiva, desde el Partido Popular, que es quien goberna este país, se está forzando que de una problemática laboral acabemos en un conflicto social. En el calendario de movilizaciones anunciado esta mañana en la puerta del astillero, los trabajadores apuntan que el próximo 10 de junio, si no se ha alcanzado ningún acuerdo, saldrán a la calle junto a las uniones comarcales de los sindicatos.